Biblia, dicen, y aplicando, aplicando, noten esto hermanos, aplicando el engüento de la masa de higos, dicen, lo aplicaron en la llaga y se recuperó, Ezequías, es que no hay nada para sanar las heridas, que aplicarte la propia palabra de Dios, no hay nada hermanos, no intentes, no busques nada, no hay nada para sanar las heridas, que aplicarte tu mismo la palabra, la palabra sana, la palabra cura, la palabra restaura, la palabra te levanta en el nombre del Señor, han hecho la masa de higos, uno de los pocos antídotos que había, para curar chagas, han elaborado, la elaboración costaba un poco, tenían que coger los hijos, dejarlos setar, molerlos, hacerlos una masa, sacarlos al sol, dejarlos que cogieran el color especial, para poder sanar las llagas, era una medicina, pero me hablaba Dios, hubo uno, uno, dice la palabra, que fue molido, en la cruz del Calvario, la elaboración que tuvo, fue muy grave también, la elaboración que tuvo, fue muy dura, estuvo en la cruz, estuvo en la cruz, molido, golpeado, afligido, hermano, golpeado, y humillado, hasta lo más humo, pero de todo él, nacía una masa de hijos, esa sí que sana, esa sí que cura, esa sí que levanta, bendito nuestro Cristo, que cura las heridas del corazón, bendito nuestro Cristo, que cura las heridas del alma, es capaz Dios, de curarte las heridas del corazón, es capaz Jesús, te doy una noticia, hoy aquí está Jesús, con sus manos extendidas, llenas de más abrigo, para la herida que pueda haber en tu vida, está aquí Jesús, con el encuentro que necesita tu vida, se encuentra aquí, en esta tarde, que dijo algo, al tercer día, dile que suba a mi casa, que suba, que venga a mi templo, es que hermanos, no hay cosa para, rehabilitar nuestras vidas, que entrar dentro de la presencia de Dios, es capaz Dios, en un día, le dio la solución para ese hombre, un día metieron en un arco, una vara seca, que no valía, pero una noche, durmiendo la vara, hermanos, en aquel arco, que era su presencia, dormida estaba la vara seca, pero de repente, de su interior, empezó a manar la savia de árbol, que necesita aquella vara, aquella savia, que hacía años, que no la tenía, y la hacía estar seca, aquella savia, que la había robado, el vernet de su cosa, de su cara, la había robado la ilusión de seguir adelante, no, estaba triste, estaba seca, pero en una noche, ha empezado a brotar, en una noche, ha empezado a tener vida, en una noche, ha empezado a dar hojas, en una noche, ha sido capaz de dar almendros, y frutos, y renuevos, te digo, lo que te puede costar para ti toda la vida, para Dios es solamente, un momento, puedes estar luchando, toda una vida, para borrar algo de tu mente, y no eres capaz, ni soy capaz, toda una vida, humillado, toda una vida, lamentando, toda una vida, llorando, pero un instante, un toque de Dios, todo lo cambia, un toque de Dios, todo lo transforma, un toque de Dios, te levanta, aleluya, te digo, Dios quiere sanarte, oh Padre, Dios quiere sanarte, dentro de su presencia, tus soluciones, entonces, cierro ya la Biblia, seguro pastor, ya pensó una cosa, que la masa de hijos, era uno de los poquitines antídotos que había, seguro, que se la intentó aplicar el sol, en su llave, era normal, como uno si se hace una herida, coge el mercurio, seguro, es normal, pero sus remedios, no sanaban, a tu manera, no eres capaz, de curar las llagas de tu corazón, a tu forma es imposible, amigo mío, te amo en el nombre del Señor, a tu forma no, a mi forma, me ha sido imposible, curar recuerdos que yo tenía, buscando las soluciones, más inteligentes, que en mi poca capacidad, podía yo obtener, pero fracasaban, y fracasan, porque solamente, nuestro Cristo, es capaz de curar, y hacerte olvidar, todo el pasado, en el nombre del Señor, yo lo creo, aleluya, cuánto lo cree, levanta tu mano, rogaría que se pongan pie toda la iglesia, aleluya, gloria a tu nombre, y qué tal les parece, si apagamos la luz y cantamos una alabanza a nuestro Dios.